Música Yo creo que quizá, bueno quizá no seguro, hemos conseguido una victoria que se ha fraguado en la primera parte, ¿no? En la segunda, bueno, en la primera parte yo creo que hemos empezado muy bien, a nivel defensivo creo que hemos hecho un muy buen trabajo, defensa de bloqueos directos creo que ha sido muy buena, defensa al poste bajo hemos anulado el juego de Leon Williams, Antelón no ha jugado nada cómodo y bueno, nos hemos conseguido una ventaja que si no fuera por ciertos errores que hemos tenido en los últimos dos minutos, pues bueno, en vez de 14 puntos que hemos ido al descanso, podían haber sido más, ¿no? Bueno, la segunda parte, pues una segunda parte esperada, ¿no? Cáceres apretando mucho más, ellos necesitaban entrar en el partido, nosotros hemos bajado un poco el pistón, la verdad que sobre todo cuando rotábamos en el interior, ya fuera Sasa o Semi, los que salían del campo, el equipo lo notaba porque bueno, se encontraba enfermo, había estado toda la noche vomitando, no iba a jugar pero necesitábamos y sobre todo por la rotación interior hemos sufrido, hemos tenido que meter a Jepons a mirar 4. Y luego nos ha faltado un poquito de acierto, ¿no? Ellos, yo creo que han, como digo, han mejorado su agresividad, han conseguido entrar el partido y lo que habíamos hecho bien en la primera parte, en el último cuarto sobre todo lo hemos hecho bastante mal, ¿no? Creo que la defensa de bloqueos hemos fallado bastante, hemos dejado a Cherry que se encontrara muy cómodo, hemos dejado de presionar el balón y bueno, en fruto de eso, la verdad que ellos se han puesto arriba a falta de muy poco tiempo y bueno, pues evidentemente destacar la capacidad y el carácter de mi equipo que bueno, pues cuando se ha visto abajo, no ha bajado los brazos, hemos hecho un par de malos ataques y eso les ha dado ellos confianza, pero a partir de ahí yo creo que hemos hecho una buena lectura de las últimas situaciones y bueno, sobre todo yo creo que hay un rebote de ataque claro del Agual, que le conseguimos un tiro de tres de Sasa Zagora que nos pone uno arriba y creo que evidentemente, pues ahí, bueno, no voy a decir que se decide el partido porque Cáceres ha tenido hasta dos tiros más o menos cómodos para ganar. Bueno, yo creo que les decía a los jugadores que creo que la liga ha sido justa con nosotros, ¿no? Porque el día de Huesca fallamos nosotros cuatro tiros debajo del aro para ganar el partido y hoy pues hemos tenido la suerte de que a Cáceres se les han salido dos tiros bastante claro, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente muy contento por la victoria por mi equipo, por el trabajo que está haciendo y bueno, pues un poquito fastidiado porque siempre ganar a un amigo, pues duele. Preguntas, por favor. ¿Sabías del momento en el que estaba Cáceres? Los problemas que tenía sobre todo en casa, ¿se han aprovechado, no? También un equipo que le ha rezado mucho más la actualidad de Cáceres. Hombre, a ver, teníamos cierta idea, ¿no? Luego nunca sabías cómo va a salir el partido. Lo que sí que le había dicho al equipo es que conseguimos salir muy agresivos, el público se les iba a echar encima pronto, que es lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que en la primera parte el público se ha puesto muy nervioso muy pronto, nos hemos puesto en base que ha sido 4-10, 4-12 y ya se estaban escuchando pitos, ¿no? Y era lo que teníamos que aprovechar, que era lo que habíamos hablado, ¿no? En ese momento ser bastante agresivos porque, bueno, pues era un partido que se les iba a poner muy complicado. Creo que precisamente el cambio de actitud del público ha influido también en el partido, ¿no? Porque cuando el público se ha dedicado a apoyar a su equipo, a animar, pues creo que se ha visto que, bueno, pues se han visto bastante reforzados, ¿no? En los primeros minutos da la sensación de que jugábamos nosotros en casa y eso nos ha hecho jugar muy cómodos, ¿no? En la segunda parte yo creo que el público ha estado mucho mejor, que, bueno, no soy yo para hablar del público rival, pero bueno, es un factor que ha influido, creo, en la dinámica del partido y casi, casi les ha ayudado a conseguir la victoria, ¿no? Hemos cambiado el panorama en el tema de los triples también, ¿no? El mucho, un porcentaje muy alto en la primera parte y después en la segunda. Habéis metido el decisivo, pero... Sí, bueno, está claro. Nosotros hemos estado muy acertados en el tiro exterior en la primera parte. En la segunda parte yo creo que el desgaste, sobre todo, que estamos haciendo, como te decía, ¿no? Senil Agual y Sasazagora, que hemos tenido que cambiar la defensa de los bloqueos para intentar que físicamente no estuvieran tan cansados. Eso ha hecho que, bueno, pues los saleros tuvieran que trabajar mucho más, ¿no? En la defensa de los exteriores, ¿no? En las rotaciones y, bueno, pues al final hemos estado un poquito menos frescos, ¿no? Además hemos fallado, yo creo, dos o tres tiros claros abiertos que, bueno, pues en cierto momento les ha dado a ellos mucha confianza, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, los partidos son, como se dice, cuatro o cuarenta minutos. Creo que lo importante era seguir trabajando. Creo que la clave del partido estaba en no bajar la cabeza, ¿no? En seguir concentrado, sabiendo que era muy complicado ganar aquí. Y, bueno, pues evidentemente muy contento porque haya entrado ese tiro, ¿no? Que para eso los pagamos. Habrá una vez que habíais visto el equipo más agresivo, que el Cáceres había mejorado la visibilidad en los años antes. ¿Los has visto hablando en las primeras de alguna manera? Bueno, yo creo que se han visto sorprendidos, ¿no? Yo tengo, bueno, siempre lo ves desde el banquillo rival y es una visión muy subjetiva, no mía. Pero ha habido un momento que la salida tan buena que hemos tenido, que creo que ha sido bastante buena, hemos trabajado muy bien en defensa, hemos podido correr, que nuestro equipo se encuentra mucho más cómodo cuando puede correr y por momentos se ha visto un poquito sobrepasado, ¿no? De hecho, los mejores momentos de la primera parte han sido con los teóricos jugadores importantes sentados. Ha salido un equipo mucho más de trabajo y, bueno, pues creo que con Xavi Forcada, con Sanguino, con Sedlak, yo creo que ellos han encontrado otro ritmo de juego, quizá con menos talento, pero sí con mucha agresividad, ¿no? Y les ha ayudado, ¿no? Lo importante de los equipos es eso, ¿no? Tener una rotación amplia, que en un momento dado, pues haya jugadores que dan un trabajo que el jugador teóricamente mejor o con más minutos o con más calidad no te lo da. Creo que hoy ellos han sido decisivos para que Cáceres, sobre todo, no se rompiera en el descanso, ¿no? Porque creo que ha habido un momento que si no hubiera sido por esa rotación que ha habido, el partido hubiera ido a una diferencia bastante grande, ¿no? Y, bueno, pues es evidente que el trabajo de, como decía, de estos tres jugadores yo creo que ha sido decisivo, ¿no? Yo no diría hablando, ¿no? Yo creo que tampoco Cáceres es un equipo con una defensa extremadamente agresiva, ¿no? Es un equipo que tiene jugadores capaces de defender, pero creo que es un equipo mucho más talentoso, ¿no? Creo que es un equipo con más carácter, con más vocación ofensiva, quizá que defensiva. ¿Algo más? ¿Alguno del periodo de Extremadura acaba de llegar? Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias.